Saludo cordial para todas las personas que me siguen a nivel mundial Mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia Y nuevamente dándoles la cara como siempre Usted, usted que le aqueja, usted que su pareja lo dejó Usted que necesita una ayuda en su negocio, usted que necesita una ayuda con su familia Aquí está la solución real Ya es hora de que usted pare de sufrir Ya es hora de que usted deje de encontrar personas que lo están estafando Que le están diciendo que le prometen muchas cosas y no son verdad Ya es hora de que usted encuentre la solución real Y aquí está, en mis manos tengo el poder, el conocimiento y toda la experiencia del caso Para hacer que su vida cambie desde ese momento en el que empecemos a trabajar Visite mis perfiles en todas las redes sociales Visite mis páginas web, mis tiendas online Suscríbase a mi canal, véase mis videos y sepa que es lo que estoy haciendo Esto es real, una persona que les está dando la cara Y que aquí está, aquí está, no es más Recuerde que si usted sufre es porque quiere Y aquí el único límite es su imaginación Chao, chao